Hola niñas, ¿cómo están? Ahorita me encuentro en la playa de Barcelona, como pueden ver allá en el fondo. No había hecho la introducción al vlog porque no sabía qué iba a ser durante todo el día, así que como pueden ver, bueno, como podrán ver, voy a introducir ahora los clips de lo que hemos hecho toda la mañana. Ahorita son las 2 de la tarde, hemos andado en el busito nuevamente porque nos hizo falta un buen pedazo. Hemos visto áreas de Barcelona completamente diferentes, así que espero disfruten este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ahorita hemos venido al barrio gótico donde hay mercaditos y también hay una gran catedral allá atrás. Ya vamos a entrar ahí. Ahorita vamos a dar una vueltecita por el mercadito, luego vamos para allá y después a ver otros edificios que hay por aquí. Hay varios museos, tiendas bien interesantes, así que vamos a hacer eso, luego vamos a comer y luego seguimos. ¡Gracias! 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 Ya regresando de la calle de atrás, que está llenisima, esa es la famosa La Rambla! Que ahí llegamos por bueno después de salir del mercadito de la boquería vieron que es súper bonito carnes jugos semillas especias hay un montón de cosas súper ricas ahí y ahorita vamos a ir a ver a sephora a ver qué hay si hay algo diferente aquí en europa comparado en eeuu y luego vamos a seguir dando vueltas y 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 ya estoy de vuelta en mi hotel bueno creo que va a estar aquí un ratito más tarde creo que voy a salir a dar otra vueltecita antes de irme al aeropuerto que mañana salgo a las 6 de la mañana para irme a ginebra estoy súper emocionada de regresar después de un año me veo súper súper cansada por cierto me pegué una quemada esta horrible ahora el sol está tan fuerte miren qué roja estoy estoy súper roja de la cara también pero ojalá me vaya pasando me voy a poner cremita para que no me reseque mucho porque mi piel está fuera de control entonces eso soy eso voy a estar haciendo ahorita y creo que hasta aquí voy a dejar el vídeo de hoy espero lo hayan disfrutado ojalá no sea tan largo aunque no creo que se quejen de un vídeo largo como tour por barcelona así que disfrútenlo y nada más gracias por haber visitado mi canal recuerde suscribirse si no lo han hecho nos vemos a la próxima adiós aquí en el lado de ginebra que pueden ver ahí le voy a enseñar más porque está súper bonito este lugar creo que y 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